Bienvenidos, bienvenidas a otro programa especial por la pantalla internacional de Américasport, transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en Palermo, Buenos Aires. Vos desde el otro lado de la pantalla acompañándonos en este programa que va a ser muy especial, no solo porque se acercan las fiestas de fin de año, tus merecidas vacaciones, sino también porque tenemos la tercera Copa Mundial. Somos campeones, Argentina campeón, la verdad que un gran esfuerzo que han hecho todo el plantel de Lionel Scaloni para que nos traigan la Copa. Muchas gracias a Lionel Messi y a todos los que hicieron posible este gran triunfo. Ahora comenzamos con turismo argentino para que vayas agendando tus próximas vacaciones. Esta es una localidad que queda en Formosa, se llama Las Lomitas, allí se encuentra el Bañado de la Estrella. Fue declarado una de las siete maravillas naturales de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te estás preguntando dónde alojarte, Hotel Eva, uno de los mejores lugares en la República Argentina, te diría. Te comparto la nota que le hice a Edgar Ricardo Padilla. ¡Mirá! Son líderes en Las Lomitas Formosa y ya estamos en contacto directo vía Zoom con su titular, él es Edgar Rodavín Padilla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Leo? Muy bien, aquí estamos en Las Lomitas, más o menos organizando un poco el cierre de año y todas las actividades. Bueno, para que la gente pueda conocer, porque ustedes son líderes, realmente tienen muy buenos comentarios en cuanto al hotel. ¿Cómo y cuándo surgió el Hotel Eva, un hotel muy destacado en Las Lomitas Formosa y quién fue su fundadora? Sí, nosotros, bueno, surgimos en el año 2009. Digamos, fue como una idea de Eva Padilla, que es mi mamá, digamos que ella fue una visión que ella ha tenido para brindar alojamiento a los pasajeros y a los turistas que estaban llegando a esas regiones del país como para que se sientan confortables. Ustedes tienen, en cuanto a la calificación, lo puede comprobar también la gente buscándolos, tienen muy buena calificación en cuanto a las estrellas del hotel. Estoy hablando de la calificación de los turistas. ¿Cómo llegaron a este resultado? Sí, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos, digamos, cuando brindamos el servicio es, bueno, primero y principal, brindarle, digamos, a los pasajeros, a los huéspedes, lo mejor que podemos. Tenemos 38 habitaciones, después tenemos un pequeño, digamos, restaurante para los pasajeros y también tenemos un pequeño, digamos, una pequeña despensa o un mini lugar, digamos, donde los pasajeros puedan tener los elementos, digamos, básicos, o sea, desde un chocolate hasta, digamos, elementos que sean necesarios, digamos, para la estadía. Tenemos un servicio, digamos, que para camas pueden ser matrimoniales, habitaciones dobles, habitaciones triples y también tenemos una habitación familiar. Los servicios, digamos, la totalidad de toda la distribución hotelera, tenemos, todas tienen, digamos, baños privados, televisión por cable, wifi, digamos, en toda la área, digamos, del hotel y el aire acondicionado lo tenemos también para el sistema frío-calor, o sea, digamos, para, para que podamos adaptarnos, digamos, a ambas temperaturas. Y en la lomita se encuentra una de las siete maravillas naturales declaradas en nuestro país. Si no me equivoco, el bañado de la estrella, ¿puede ser? Exacto, sí, es el bañado de la estrella que, bueno, tuvimos, bueno, la bendición de que hemos salido séptima maravilla, digamos, del país en la premiación. Edgar, habiendo salido Argentina campeón del mundo de parte del Hotel Eva, tienen un mensaje muy especial para Lío, para Lionel Messi. Sí, la verdad que, impresionante, la verdad que estos días, bueno, al finalizar el Mundial como que no sabíamos si llorar, sufrir, pero bueno, hemos, hemos pasado... De todo un poco. De todo. Y así que, entonces, bueno, si, si, si está mirando o nos alcanza sin la señal, la verdad que, digamos, es algo espontáneo que le voy a decir, que es enseñarnos que, a pesar de todas las circunstancias que puedan pasar, no perder la fe, no perder la fe, impactante, esa manifestación, digamos, de ese sueño, digamos, ese sueño argentino. La verdad que, muchísimas gracias a Lío y, bueno, y a todo el equipo. La verdad que, solo gracias. ¿Cuál es tu mensaje de parte del Hotel Eva, de todo tu equipo, en estas, en el marco de estas fiestas? Un mensaje para todos los clientes y amigos. Bueno, la verdad que les deseamos unas felices fiestas, que lo disfruten, digamos, en familia, con los seres queridos. Y, bueno, y con esta, digamos, pequeña emoción, digamos, de cerrar hacia el año, la verdad que, mucha fuerza que podemos tener, si Dios quiere, no es el mejor año o lo mejor de lo mejor. Así que, lo que sigue, bueno, yo creo que podemos todos. Soy Eva Padilla, fundadora del Hotel Eva, de Las Lomitas, provincia de Formosa. Quiero saludarlo a Messi y a todo su plantel de la selección argentina. Queremos invitarlo a Messi, esposa también, familia, y le deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Y que venga pronto para conocer la séptima maravilla de la Argentina, que lo va a pasar muy bien. Vamos a hacer todo lo posible, entre todos, toda la familia, de dedicarnos a ustedes. Muchísimas gracias, feliz año. Continuamos mostrándote Formosa, que es realmente hermosa, la verdad que es muy, pero muy linda provincia. Y también ahora vamos a entrar en el mundo de la gastronomía, mostrándote Alegui, pizza y café. Muchas gracias, Leo. Tenemos el gusto, desde Buenos Aires, capital de Argentina, de entrevistar vía Zoom a la titular de Alegui, pizzería, comedor y café, ubicado en la ciudad de Las Lomitas, provincia de Formosa. Bienvenida, Francisca. Hola, Milagro. ¿Cómo estás? Todo bien. Un afectuoso saludo para toda la gente que nos están viendo por este canal, desde Las Lomitas, Formosa. Bueno, Francisca, ante todo, para hacer un poco de historia, ¿desde cuándo y cómo fue que surgió Alegui? Alegui surgió en el año 1995, a raíz de una, nosotros nos habíamos mudado de otro pueblo a esta localidad, y viendo que había mucha falta de un lugar adecuado para ir a comer, si bien es cierto, había, pero ya el pueblo estaba creciendo, había más gente, venían empresas a instalarse acá, entonces nosotros vimos la necesidad de que hubiera más lugares para ir a comer, compartir en familia, y bueno, de ahí surgió la idea. Y bueno, nosotros tenemos dos hijos, o tengo dos hijos, que se llama Alejandro y el otro, el más chico, Guillermo. Entonces, pensamos, de ahí deducimos para ponerle el nombre de Alegui. Mire, nosotros tenemos dos sectores para venir a comer, tanto al mediodía, tenemos un salón, un amplio salón climatizado, con las comodidades necesarias para un buen pasar, contamos dos baños para mujeres, dos baños para hombres, y después tenemos un sector que es afuera, que da hacia la ruta, un patio amplio, donde las noches son muy lindas, siempre digo, donde el aire fresco no tiene precio, porque tenemos, digamos, panorama muy amplio, y donde la brisa suave es muy agradable, estar a la noche acá en el patio. Tenemos entendido que tienen una gran variedad de comidas para almorzar y también para cenar, ¿esto es así? Sí, tenemos lo suficiente, hacemos comidas clásicas, así como, por ejemplo, entradas que son nuestros, por los cuales nos conocen también la gente, una lengua a la vinagreta, mondongo a la vinagreta, y después hacemos chivito a la parrilla, pero más sobrepedidos esos. Bien. ¿Cuál sería, digamos, el plato más emblemático? No sé si será alguno que ya mencionaste o alguno más. En realidad, nuestro plato más emblemático son las pizzas, que son de elaboración artesanal, y donde a todos gusta realmente, y nos han felicitado muchas veces, que sería nuestra, lo más fuerte que hacemos nosotros. Digamos, nuestro sector se divide en dos, invierno y verano, porque acá, por ejemplo, un locro no podrías cocinar en un verano tan caluroso. O sea, son comidas que más elaboramos en invierno. Aparte de eso, también a nosotros nos conocen mucho por hacer muy ricas milanesas, así es que de todos lados se acuerdan de nuestra milanesa, que son como las milanesas de mamáis. Ah, miren. Así es que, sí, sí. Y en cuanto a postres, sí, nos especializamos más en hacer el clásico dulce de mamón, que también a muchísima gente gusta, y eso lo elaboramos acá. Y nos decís, Francisca, dónde están ubicados, allí en las Lomitas, también en los días, horarios de atención. Y nosotros estamos ubicados sobre la Ruta 81, en diagonal a la Estación de Servicio Action. Estamos bien sobre la ruta. Y atendemos de martes, o sea, atendemos los lunes al mediodía, y después de martes a domingo, al mediodía y a la noche. A la mañana, o sea, al mediodía atendemos de las 11 de la mañana hasta las 15, y de la noche a partir de las 20 hasta las 0 horas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a todas las localidades vecinas, a la gente que todavía no nos conoce, para que nos visite, que acá los esperamos con nuestra cordialidad de siempre, y que a los turistas, que cualquier cosa, nosotros estamos siempre predispuestos a dar una mano, a guiarles, que ponemos nuestro mejor cariño, digamos, para la mejor atención de ellos, ayudarles, porque nosotros también solemos ser turistas en otro lugar, y nos gusta que nos atiendan bien. Así es que invitamos para que nos visiten. Y bueno, aprovechar también la ocasión para desearles feliz año, y una feliz Navidad y un próspero año para todos. Bueno, muchísimas gracias, Francisca. Volvemos al estudio con Leo. Hola, Milagros. Saludarte a vos y a todas las personas que nos están mirando, también a nuestros amigos que siempre nos visitan. Bueno, Griselda, ante todo, como para hacer un poquito de historia, ¿desde cuándo o cómo fue que surgió la Tomasa? ¿Cuáles fueron sus inicios? Bueno, en el año 2018, en diciembre, precisamente nos habilitan, desde la Secretaría de Turismo de la provincia del Chaco, nos dan la habilitación, donde nos permiten hacer actividades relacionadas con turismo rural. Y surge desde una necesidad del medio de que las personas que quieran realizar un evento o realizar actividades libres puedan visitarnos y estar en contacto con la naturaleza. ¿Cuáles serían los principales sectores que integran este establecimiento? Bueno, la Tomasa tiene sectores donde tenemos senderos, tenemos espacios verdes, con juegos para chicos, donde pueden realizar actividades, varias. También hay senderos, como te dije, tenemos casi 1.200 metros de senderos cuidados dentro de un sector que más o menos tiene aproximadamente 15 hectáreas, donde la gente puede disfrutar de nuestro monte chaqueño y de todas las flores y las faunas autóctonas del lugar. ¿Y podrías decirnos puntualmente cuáles serían los servicios que se le ofrece a un turista? Y los servicios son paseos a caballo, caminata por esos senderos que ya te había nombrado. También tenemos un sector donde hay un quincho, donde hay una parrilla, donde las personas que nos alquilan están adoptando esa modalidad de hacer eventos en el aire libre. ¿Dónde queda ubicado exactamente allí en General San Martín? ¿La dirección? ¿Cuáles son los días horarios? La Tomasa está ubicada en General José de San Martín, que es una ciudad que está a 120 kilómetros de la capital del Chaco, Sí, y precisamente nuestro establecimiento se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad, que se accede a través de una ruta enriqueada, y más o menos en 10 minutos vos podés estar en el establecimiento. ¿Hay alguna época en especial para visitarla? ¿Una época que sea la mejor? Claro, la época que nosotros recomendamos, la gente puede visitar cuando quiera, ¿no es cierto? Desde las 8 de la mañana, siempre avisando previamente, con los contactos que nosotros tenemos a través del Facebook, Instagram o celular, o número celular. Y la fecha que nosotros recomendamos es desde marzo, abril, hasta octubre, noviembre, por los calores, por los excesos calores, la temperatura que es muy alta, también los mosquitos, que por ahí no dejan que el chico pueda disfrutar del lugar, de caminar por los senderos, y disfrutar de los espacios verdes que nosotros tenemos. Bien, básicamente evitando el verano, el verano en su peor momento. Nosotros, hay establecimientos que sí, que ya están incorporando piletas. Nosotros todavía no tenemos pileta, en el futuro pensamos agregar pileta y algunas cabañitas. Nosotros lo único que ofrecemos por ahora son los espacios verdes, los senderos, los paseos a caballo, el quincho, pero por ahora no tenemos un espacio para que la gente pueda respetarse. Claro. Bueno, bien, realmente muchísimas gracias, Anticelda, por tu tiempo. También un saludo final para todos los argentinos, para países vecinos de Latinoamérica, están invitados a visitar este establecimiento, La Tomasa, en provincia de Chaco. Deseamos muy felices fiestas y volvemos al estudio con Leo. Desde hace unas semanas te venimos mostrando lo mejor del año 2022 en estos programas especiales y tuvimos el agrado de conocer una parrilla histórica en la localidad de Bransen que se llama Parrilla Parador El San Martín. Te voy a compartir la nota dentro de lo que es lo mejor del 2022 que hice con su titular. Mirá. Y ya estamos en comunicación directa con Martín Naldi. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Vamos a hacer un poco de historia porque tiene una rica historia esta parrilla Parador. ¿Cómo y cuándo surgió? Mirá. Bueno, nosotros comenzamos con lo que es la parrilla El San Martín hace dos añitos aproximadamente. Ya estamos en febrero a punto de cumplirlos. La realidad de la parrilla es que siempre existió, no como parrilla. La historia es mucho anterior. Desde 1800, esto era de Juan Manuel de Rosas y parte también de su madre, López Osornio. Bueno, se originó acá lo que era una vieja pulpería también llamada San Martín y mucho más luego lo que era la primera parrillita una cosa muy precaria pero bueno, fueron pasando por diversas manos siempre en alquiler el lugar hasta que hoy da con nosotros que lo estamos manejando los propios dueños hace dos añitos, como antes te dije y bueno, va progresando. En dos años hemos evolucionado mucho, ha mejorado, hemos ganado clientela, hemos ofrecido muchos más platos que cuando comenzamos. Cada vez se está poniendo más lindo esto. Mirá, nosotros principalmente como bien somos parrilla la carne tendría que ser lo mejor que podemos ofrecer pero nos gusta quizás un poco competir también con el resto del mercado acá en Bransen y ofrecemos también lo que son pastas caseras pero de excelentísima calidad. La intención nuestra es tratar de ser integradores y no aburrir, ¿no? Uno puede venir a la parrilla y cansarse de comer carne pero la intención es que sigan viniendo por lo tanto hemos agregado lo que son las pastas caseras, milanesas cualquier corte de carne puede ser salseado también con guarniciones al plato excelentísimos postres la variedad es amplia y siempre estamos atentos a lo que el público nos pueda llegar a tratar de preguntar si podemos innovar y lo hacemos lo hacemos siempre algo nuevo para ofrecer tenemos Pero claro que sí los oídos siempre predispuestos a escuchar al cliente y comentame sobre la ubicación pues una ubicación privilegiada también para la gente que podría estar de paso y quiera comer algo medio rápido pero rico bien hecho puede contar con eso Nosotros como bien somos patrilla al paso siempre bueno la gente pasa en sus camiones o simplemente en sus autos a tratar de gustar un simple sándwich más allá de poder quedarse y disfrutar de la agradable vista que tiene el lugar o los espacios que también son muy amplios principalmente estamos en ruta 29 kilómetro 2 y medio esto es Coronel Bransen simplemente a 25 cuadras de lo que sería el pleno centro urbano de Bransen Vos decís que es verano ahora que se acerca el verano es una excelente fecha época para poder visitar Parrilla Parador en San Martín en Bransen ¿No te parece? Así es Leo Mirá nosotros principalmente nos destacamos en lo que es verano primavera-verano siempre es cuando la gente más le gusta salir el frío muchas veces los deja resguardados en sus casas y apaga un poco los ánimos pero al tener también ambiente climatizado y también ofrecer muchas veces lo que es plato del día calientes en invierno también tenemos una linda jornada Martín ya hablamos de la comida y veo atrás tuyo que hay una excelente barra de tragos que en cuanto a bebidas vinos que marcas estás manejando si bien como podrías ver ahí detrás mío justamente manejamos mucho lo que es barra quizás más para el ambiente nocturno ¿no? nosotros lo que es diciembre, verano y febrero practicamos mucho tener abierto lo que es viernes y sábado por lo tanto la gente sale ya con otras intenciones no solamente de comer parrilla sino quizás alguna empanada o algunas papas fritas salseadas y muchas veces acompañarlo con lo que es alguna cerveza o como bien ves en la barra tenemos mucho lo que es vermous o si no fernet gancia que es lo que la gente más está acostumbrada entre otras cosas también tenemos mucho lo que son licores y whisky Martín ¿algunas promociones que tengan vigentes durante todo el año? las promociones vigentes durante todo el año como anteriormente también lo hemos mencionado son el famoso combo San Martín que eso consta de una empanada de un embutido un corte de carne una guarnición y un postre bombón helado té o café de Martín ese combo bien completo exactamente 365 días del año siempre va a estar ese combo vigente y siempre lo que son las promociones al paso que podemos hacerlo tanto de vacío de bondiola o de bife que bueno los dos sándwiches por uno siempre son bienvenidos ya entrando en el tramo final de esta entrevista no podemos pasar por alto lo relacionado que está la parrilla nuestro país Argentina el fútbol y que salimos campeones así que mirá si está mirando Lionel Messi que justo llega ese vamos a comer a parrilla el San Martín invitación de parte tuya imagino sería algo grandiosísimo nos gustaría que esta conferencia esté llegando prácticamente oídos de de Leo y que quizás si a él le gustara venir aquí a este lugar obviamente lo sacaríamos con lo mejor lo mejor que podemos ofrecer y sí obviamente la parrilla está siempre muy ligada al fútbol así que va a ser bienvenido a tener lo mejor bueno Martín tenés la cámara para invitar a toda la gente a conocer a la parrilla de San Martín allí en Bransen y también por qué no saludar en esta recta final tus deseos para el próximo año para estas fiestas bueno Leo te agradezco como siempre que nos tengas en cuenta aprovechamos entonces el momento de saludar a todos los que ya son clientes a todos los que todavía no nos conocen y obviamente tenemos las puertas abiertas para ellos que vengan a conocernos que vengan a degustar lo mejor del San Martín y bueno esperarlo simplemente esperarlo los 365 días del año restándole los martes así que no son 365 un día franco tenemos que tener pero aquí estamos esperándolo y les deseo muy pero muy feliz navidad y año nuevo a todos ustedes entramos en el tramo final del programa y del año de parte mía Leo Di Carlo quien hace la conducción también Nuna Echagüe con la productora de CAC Producciones con Carlos Condi a la cabeza Fabián Alejandro Sarla en las cámaras y un montón de gente trabajando para que este programa salga bien te queremos desear lo mejor en este fin de año que se unan con la familia por ahí si están peleados bueno es momento para poder unirnos reconciliarnos buscarnos también a nosotros mismos y sacar de nosotros la mejor versión ese es nuestro deseo como programa la verdad que les agradecemos por estar ahí del otro lado semana tras semana por haber viajado tantos kilómetros en nuestra República Argentina a través de la pantalla de America Sport Get a quien también agradecemos a las autoridades por darnos este espacio para poder compartir con ustedes programas especiales Leo de Carlos es mi nombre un gusto enorme estar siempre con ustedes chau chau los queremos mucho chau chau ¡Suscríbete!